Bienvenidos y bienvenidas a Yarlas, un grito desde el Sahra. Hoy vamos a tertuliar sobre vacaciones en paz, un programa del que se benefician cientos de niños todos los años. Desde que el Frente Polisario firmara el proceso de paz con el régimen marroquí en 1991, cientos de niños saharauis vienen aquí a Euskal Herria, País Vasco, para pasar el verano. Este programa es conocido como Vacaciones en Paz y vamos a aprovechar que estamos a las puertas del verano para conversar sobre ello. Para ello contamos hoy aquí con Marí Nieves Roca, miembro de la Coordinadora 27 de Febrero, Yoporraq Barroc, Baquean, Gotzone Butrón, Madre de Acogida y Ilvesir, un niño que se ha beneficiado de este programa de Vacaciones en Paz. Marí Nieves, nos gustaría que nos hablaras sobre este programa, cuáles son sus objetivos y por qué es tan importante que los niños y las niñas salgan de los campamentos durante el verano. Son muchos los niños que salen a toda España y a través de él muchas familias se han unido al movimiento saharaui. Los objetivos del programa son principalmente sacar a los niños de las temperaturas del verano, que son altísimas, se pueden alcanzar 50 o 60 grados en los meses de julio y agosto, que reciban una alimentación más equilibrada durante estos dos meses y que repasen reconocimientos médicos y que si tienen algún problema se les pueda solucionar durante su estancia. Y también que tengan una revisión bucal, que es muy importante. Sí, debido al agua que consumen allí. Sí, y tienen muchos problemas de caries. No es tanto que tengan los dientes amarillos, porque al final eso es una cuestión de estética, sino el problema que tiene de caries. Bueno, yo creo que Guchone Butrón es una experta ya en esto, como familia de acogida. ¿Cómo conocisteis vosotros el programa? ¿Qué os llevó a acoger a un niño saharaui? Bueno, el programa exactamente yo no recuerdo cuándo lo conocí. Yo creo que en Euskadi ha habido siempre una sensibilidad hacia el pueblo saharaui y la problemática. Y conocíamos, sabíamos que venían niños a Euskadi a pasar los veranos. Fue un poco más a raíz de que en la Icastola, donde estudia mi hija, hicieron un hermanamiento con una escuela saharaui, donde en la Icastola misma, pues ya se empezó a hablar un poco más de ese tema y estuvo como más presente, digamos. Bueno, el Beshir ha sido uno de los beneficiarios de este programa tan bonito. Y cuéntanos, Beshir, ¿cómo se vive este programa en los campamentos? ¿Es algo que vivís desde pequeñitos, que lo conocéis ya desde pequeñitos? Bueno, inicialmente yo creo que al principio siendo tan pequeños, o sea, te hace ilusión igual también salir de un torno diferente al que te rodea, ¿no? De arena, jaimas, etcétera, salir a un torno diferente y encima te encuentras con un espacio totalmente diferente en el que ves igual que el agua sale en un grifo y te quedas, la verdad, que atonito o vas al mar y ves la cantidad de agua que existe y la verdad que todo eso te sorprende completamente. Sí, yo creo que eso lo hemos vivido todos aquí, nuestra primera experiencia. Gracias. Y bueno, Marí Nieves, cuéntanos, ¿cómo ha ido evolucionando este programa aquí en Euskal Herria? ¿Se ha notado la crisis? Pues desgraciadamente ha ido evolucionando para peor, porque si hace unos años igual se acogían en torno a 400 o 400 y pico de niños, este verano van a venir 320 niños, con lo cual la bajada es importante. Muy importante. Sí. La crisis, pues es que yo no sé si la crisis afecta, porque realmente pienso que tener un niño saharaui en casa tampoco te supone tantísimo dinero, porque el viaje, que es lo que más cuesta, lo suelen cubrir los ayuntamientos con subvenciones. ¿Y la falta de movilización política? Pues no sé, o que el verano, a ver, no es lo mismo la solidaridad que se da con dinero, que tú te acercas a un banco, ingresas 30 euros en una cuenta, que la solidaridad que es compartir tu casa y tu tiempo con una persona que no conoces, que va a venir a tu casa, que te tienes que acostumbrar a ella... Tienes que compartirlo todo, ¿no? Tienes que compartirlo todo, los hijos... O sea, es más complicada esa solidaridad que llevar dinero a una cuenta. Yo creo que muchas veces es más igual todo ese lío que tú igual piensas, joder, ¿y me voy a meter en este lío que supone tener a un niño en mi casa? Que lo que es económicamente. Lo que es económicamente. Bueno, Besir, cuéntanos algo más de tu experiencia, ¿qué fue lo que más te sorprendió al llegar aquí de Euskadi? Yo creo que, no sé, los primeros días, yo los vivo como un sueño, igual hasta que no pasen dos semanas realmente no sabes que estás en este lugar, y una de las primeras veces te quedas tan, no sé, sorprendido por las cosas en general, tanto porque la familia te estás adaptando a una nueva familia, tanto a los hermanos o los miembros, como también al entorno y al lugar. Yo creo que los primeros, incluso los primeros viajes de verano, creo que todos compartimos la experiencia en que te cuesta mucho igual adaptarte, o igual ubicarte, ¿no? Porque yo igual me perdía, me iba de un pueblo que igual estaba al lado y ya estaba perdido. Y ya decía, de aquí ya, vamos, no sé volver a casa. Eso es totalmente. Es muy pequeño, y además lo conocemos todo, vamos de un sitio para otro todo el día, ni siquiera nos lo damos cuenta, la verdad. Totalmente de acuerdo. Eso es muy cierto. Y bueno, Marí Nieves, en estos últimos años se han dado nuevas iniciativas con respecto a este programa. Ahora ya no solo acogen familias personales, sino que también acoge albergues. ¿Esto ha favorecido de algún modo el programa o cómo lo habéis notado? A ver, ha favorecido evidentemente el programa, porque son albergues que acogen 20 y 30 niños, dos de ellos, o sea que con lo cual, gracias a esos albergues, vienen más niños. Como sensibilización, a mí me parece que es mejor que estén en familias, porque al final, en una familia, tú tienes a un niño saharaui en tu familia y hay mucho entorno que se entera de la causa saharaui. Sin embargo, en un albergue, pues es el pueblo, solamente igual el ayuntamiento, porque no salen de ahí. Pero bueno, está bien, porque vienen más niños. Y luego es verdad que hay uno de los albergues, que es Río de Oro, que ese proyecto en Durango está muy bien, porque vienen niños con discapacidad. Y es la única oportunidad que esos niños tienen de salir, porque a familias no se atreven a acoger a niños con esas dificultades, porque algunas veces son capacidades importantes. Entonces, es verdad que Río de Oro, ese albergue, me parece excepcional. La verdad es que es un proyecto muy bueno. Muy bueno. Es un proyecto muy bueno, además da pie a que vengan niños, como tú has dicho, discapacitados. Y de otra manera no podrían salir. Claro, es que de otra manera no podrían salir. Bueno, Guccone, ¿tú qué piensas? ¿Crees que los niños saharauis son los mejores embajadores de su causa? ¿Vosotros habéis seguido vinculados a la causa saharaui después de la acogida? Sí, hombre, claro. Cuando tienes un niño en tu casa, a ver, en ese tiempo que está contigo, es tu niño, o sea, es de la familia. Y luego también yo tengo que decir que es un gran dolor cuando se van. O sea, al principio es como, igual primero, nosotros tuvimos un niño durante cinco años, cinco veranos, tuvimos la suerte de tener al mismo niño. Y luego al final parece que también te acostumbras, ¿no? A esa sensación de que viene y se va, ¿no? Que está temporalmente. Pero al principio, eso, es un miembro de la familia. Entonces, claro, te interesa todo lo que ocurre y todo lo que pasa alrededor. Luego también nosotros estuvimos de visita allí, al segundo año estuvimos en su casa. Y bueno, ya sí, vas tomando cada vez más conciencia. Cuando tienes una persona en casa, quieres conocer más cosas de... ¿Os ha cambiado algo esta experiencia a vosotros personalmente como familia, no? Como ella decía, la solidaridad, ¿habéis notado esa percepción de valores gracias a esta experiencia? Hombre, yo creo que es una experiencia increíble, ¿no? Única. Tener una persona de otra cultura y con una problemática concreta en tu casa, pues siempre te hace sensibilizarte mucho más, además de todo lo que puedas saber, ¿no? Quiero decir, en tu día o en otro... Pero bueno, cuando tienes a una persona, luego también conoces a su familia. La familia, si tiene familia aquí, les conoces. En nuestro caso conocimos a su familia allí cuando fuimos de visita. Entonces siempre te queda, no sé, yo creo que es como un pueblo hermano, ¿no? Siempre te queda ahí, no sé, cuando hablan de Sáhara es como algo tuyo de alguna manera. No sabes cómo, pero de alguna manera es algo... Como te hablan de un trocito de tu país, ¿no? Sí, eso es. Bueno, y Besir, ¿cómo ha sido... ¿Cómo es regresar a los campamentos de refugiados después de estar dando tiempo aquí en Euskal Herria? Bueno, yo creo que es una sensación un poco de angustia y felicidad, ¿no? Angustia porque dejas la familia que has compartido con ella todo un verano, porque aparte que se te echan siempre a llorar, ¿no? Es una sensación, es una despedida bastante amarga, suele ser. Y luego también felicidad porque cuando entras en el avión y también ves a todos tus amigos, compañeros, que has estado con ellos, algunas veces has conocido con ellos en verano, pues ya te entra esa felicidad de decir, va, voy a volver a los campamentos y voy a ver a mi familia con toda esta experiencia que he vivido durante todo el verano. Luego allí estudiáis español en las escuelas, ¿no? ¿Crees que este programa ayuda, no? A desenvolver la educación y eso? Yo creo que esa base que nos han dado, aunque sea mínima, sí que nos ayuda. En mi caso, por ejemplo, estuve estudiando en Argelia parte de la ESO y al venir aquí, que me acogió mi familia de aquí en el País Vasco, pues que al principio la verdad que me ayudó a integrarme y a entrar en los estudios, porque al final como vienes de un entorno que es Argelia, a empezar una educación totalmente diferente en el País Vasco y la verdad que me sirvió para continuar mis estudios y seguir adelante. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestras intervenciones, esperemos que podáis venir de nuevo. Y bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí llega nuestra tertulia de hoy. Muchas gracias por su atención y esperamos contar con vosotros en próximas emisiones. Muchas gracias.